Música Regresamos a la segunda parte de la entrevista con nuestra amiga Ana Labatelli. Ana, hablábamos hace un rato sobre Gianni Rodari. ¿Cómo ves, te preguntaba, el antes y después de Gianni? Y sobre todo de repente la legión de escritores que pueden haber estado bajo el paradigma de Gianni Rodari o de esta propuesta. Sí, lo que pasa es que como todos, todos también Rodari tuvo sus maestros. Y antes de Rodari, varios escritores en varios tempos, a partir del mismo Colodi, han tratado de enfrentarse al cuento para niños de una forma más libre, más abierta, que es lo que le gustó a Rodari. Es decir, no preocuparse de poner moralejas en sus cuentos, no preocuparse de poner pedagogia, ahora te voy a enseñar a ser un niño bueno, ahora te voy a enseñar a hacer esto, otra cosa, vas a aprender que tienes que respetar a tus padres. Entonces, todas las cosas muy buenas, pero eso de ponerlas así tan claras dentro de un cuento, ya hace que el cuento no sea más cuento, porque es otra cosa, es algo educativo que puede inclusive resultar aburrido. En cambio, primero Colodi y después otros escritores que han venido después, por ejemplo, uno en particular me gustaría recordarlo, se llama Sergio Tófano, son escritores que han escrito cuentos para niños con esta energía vital que tenía, la misma energía vital que tenía Rodari desencadenando la fantasía. Primer valor de la fantasía cuando uno escribe para niños. Y esto yo creo que Rodari lo aprendió de ellos. Y después él, claro, hizo de esta forma de escribir que era más espontánea, digamos, no era como pensaba, ¿no? No había una parte ideal y no había un proyecto ideal sobre los niños en esos autores anteriores. Simplemente actuaban así porque lo habían entendido casi de una forma instintiva y lo hacían muy bien. Él ha tratado de ponerle orden en este mundo literario anterior y darle una forma y decir, estas son las reglas. Y no son reglas de contenidos, de argumentos, son reglas mucho más ideales. Es decir, ¿cómo me voy a presentar un niño? ¿Qué cosa le voy a contar? Yo tengo que ponerme a mirar las cosas como la podría mirar un niño. Así, si quiero racontarle algo, aunque sea, por ejemplo, un tema social, esto tiene que ser una forma narrativa que tiene que pasar por algo que no le va, que le va a interesar al niño, un tema suyo, un tema suyo, y tengo que que le resulte divertido. Así, la comicidad, la ironía, la sorpresa, la fantasía, todo esto han sido las herramientas con las cuales Rodaria ha creado un mundo nuevo, pero tomando en cuenta a sus maestros. Lo que ha pasado después es que en un primer tiempo, todos los que Rodaria era tan fuerte, su personalidad era tan, contaba tanto, que ha saturado como el ambiente, y la única cosa que era posible hacer era ser Rodarianos. Yo creo que todos los que se han formado después han tenido un tiempo, una época de su vida, yo también la he tenido en mis primeros libros, que se puede llamar época Rodariana, como cuando se estudian las eras geológicas, siempre hay una primera etapa. Y creo que todos nosotros, que escribimos ahora en Italia, la hemos tenido, porque era imprescindible. Después, como todos los hijos, vamos buscando nuestro sendero, nuestra dirección, pero algo ha quedado. Yo creo que la cosa más importante que ha quedado Rodari es el respeto al niño. Y la enseñanza más importante es, cuando tú estás escribiendo un cuento para niños, cuéntale algo que le interese, cuéntale algo de una forma que le puede interesar, haz que todo lo que pasa, pase a través del cuento, que no haya ninguna explicación entre comillas, que en ningún momento tú le vas a dar una respuesta al niño. El niño tiene que encontrar sus respuestas dentro del cuento, y tu trabajo es hacer que el cuento tenga dentro de sí las respuestas que el chico está buscando. Y en este plan estamos trabajando nosotros, claro, buscando otras expresiones, otros cuentos, menos en lo social. Por ejemplo, estar tan concentrado en lo social, nosotros vamos a visitar otros temas, a veces temas más interiores o temas más personales, más familiares, o a veces más fantásticos, pero siempre tomando en cuenta que estamos dirigiéndonos a un chico, a un niño, y que también el lenguaje tiene que ser adecuado. Es decir, simple, no demasiado simple, porque también el reto de un libro es aprender palabras nuevas en el contexto, pero tampoco enamorarse demasiado de las palabras y irse un poco más allá traicionando el cuento. Por el gusto de demostrar al público que sí, yo sí soy escribir, ¿no? Muy bien. Miren ustedes cómo lo he bien escrito. Eso no. Este orgullo no tiene que entrar en los libros para chicos. Y hay algo que un escritor no debería de hacer en un cuento para niños, utilizar ciertos términos, manejar ciertos contenidos, inducir a ciertas ideas, porque la literatura es un arma muy fuerte, ¿no? Y sobre todo en los niños. ¿Qué es lo que se debería evitar o tomar en cuenta antes de escribir un manuscrito? Bueno, nosotros, antes de contestar a la pregunta, te digo que nosotros hemos vivido un tiempo en Italia en que entró mucha literatura extranjera, y la literatura extranjera puso este tema muy candente. Lo puso porque de hecho se tradució, se empezó a traducir, y ahí estaban estos temas a veces incómodos. Y palabras que tal vez a las cuales no estábamos acostumbrados, es decir, a las brotas, por decirlo claro, ¿no? Y bueno, la cosa resultó un éxito, y yo creo que las editoriales se lo, digamos, lo usaron como forma de, para mejorar las ventas. Yo creo, eso en mi opinión, mía personal, yo creo que el respeto de que habla Rodari se le debe al niño también en estos casos. Entonces, yo opino, por lo menos, primero, yo siempre cuando estoy escribiendo, pienso, empiezo a escribir pensando. Y si el lector fuese mi hija, mi hijo, eso es lo primero que pienso. Esto no quiere decir que yo no toco temas incómodos, es que hay formas. Yo creo que todo, cualquier tema, yo he tratado de todo, de la muerte, del amor, de la enfermedad, de la locura, cualquier cosa. Todos los temas más incómodos son bienvenidos dentro de un cuento, pero siempre hay que acordarse a quién se dirige el cuento. Es decir, es distinto contarle, hablamos de la muerte, que es un tema muy, muy incómodo, no le gusta a nadie, ¿no? Bueno, sin embargo, tiene su fase no narrativa, tiene una fascinación narrativa. Yo creo que es un tema que, en parte, se puede contar. Y además, hace parte de la vida, como un nacimiento. Es una cosa que no podemos olvidar, existe. Entonces, puede ser contado. Pero, ¿cómo? A un niño de tres años, hay formas muy románticas, muy fantásticas, por contarle el fallecimiento de un abuelo, por ejemplo. Yo he escrito un libro sobre eso, pero es un libro muy, 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 muy suave, muy, muy fantástico y nada triste, nada triste, ¿no? En que le cuento que sí, la muerte puede también ser una forma de vida a través del recuerdo. Y cuando los chicos o los muchachos son un poco más altos, entonces sí se pueden tocar otros temas, también el tema de la muerte, en forma más, digo, el tema de la muerte, pero podría también ser el tema del amor, para hablar de cosas alegres. Pero siempre cuidarse mucho con los temas y tratar de no ofender nunca la personalidad de un hijo. Yo no soy muy de iglesia, ¿no? Pero hay una cosa en el evangelio que me encanta, cuando dice, Cristo dice, nadie de ustedes se permita de escandalizar a un chico. Y eso yo lo tomo como piedra angular de mi forma de escribir. Bueno, Anita, muchas gracias por estar acá. Es un placer siempre tenerte acá, esta es tu casa. Sabemos que has viajado y has disfrutado la comida peruana. Sí, bastante, bastante. Muy rica, me encanta. Sí, y bueno, un gusto siempre tenerte acá y esperamos siempre tenerte con nosotros. Yo también lo espero. Gracias. Bueno, hasta otra oportunidad en el programa académico de libro de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú.